Entre el 25 y el 27 de agosto se celebró la segunda versión del CIEI. Organizado por Caligrafix Maspleicu, con el apoyo de la Universidad Santo Tomás de Chile, comprometidos con una educación de calidad en la primera infancia, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Número 4 para una educación de calidad, y 17 para la consolidación de las alianzas para el logro de objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, se organiza el Congreso de Innovación en Educación Inicial. El Congreso de este año tuvo por objetivo el desarrollo de competencias digitales para el aprendizaje con TIC en Educación Inicial a través de cinco ejes temáticos denominados Competencias TIC Pensamiento Creativo Aprendizaje Inclusión y Uso Responsable Organizados en mesas de especialistas, charlas, talleres y experiencias de aula. Durante tres días, más de 30 especialistas en educación temprana de siete países compartieron investigaciones, reflexiones, ideas innovadoras, buenas prácticas y recursos educativos innovadores para el aprendizaje con TIC en la educación inicial. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. La convocatoria atrajo a más de 5.000 educadoras, educadores y profesionales de áreas relacionadas de 12 países, logrando más de 1.000 interacciones en promedio por cada sesión, todos los días. Tuvimos el honor de contar con la participación de profesionales de seis universidades, tres entes gubernamentales, un organismo internacional, como la UNICEF, tres proyectos de investigación, dos proyectos de gran impacto social y educativo, más de 40 recursos innovadores para el aprendizaje con TIC y cinco recursos TIC entregados a docentes. Gracias, muchas gracias por compartir sus invaluables experiencias, por sus deseos de seguir actualizándose, por ayudarnos a mejorar nuestra propuesta educativa y por ser parte de este éxito que logramos juntos en el segundo capítulo del CIEI 2022. Agradecemos a las prestigiosas instituciones que participaron en el evento, como la Universidad Santo Tomás, Caligrafix Maspleicu, a la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile, a la UNICEF a través de su Centro de Innovación, la Universidad de Antofagasta, Universidad Central de Chile, la Universidad Finisterre, la Universidad de las Américas, Universidad de los Lagos, Artel, Acami Kids, CIMA Robots. Al proyecto TED Entramar, de Vicente López de Argentina, Aulas Amigas de Colombia, a la Policía de Investigaciones de Chile, al gobierno de La Rioja a través de su ministro de Educación y del director del Fab Lab, a Google for Education, Documa, a Pantallas Amigas de España, Ludo Más, en vivo, a la revista Gestión Educativa, Timbox y Districal. Este año desarrollamos el primer espacio inmersivo para los educadores que asistieron al Congreso y realizamos la primera transmisión en vivo desde un metaverso en educación inicial en Hispanoamérica. Resultados como este nos inspiran a seguir mejorando. Es por ello que ya empezamos a organizar el CIEI 2023 con el mismo profesionalismo y amor por lo que hacemos. Esperamos contar nuevamente con ustedes para seguir recorriendo este camino de crecimiento juntos. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos en el CIEI 2023! ¡Nos vemos en el CIEI 2023!